Las circunstancias y pecuniarias de quien lo debe y de quien lo recibe y serán fijados por el juez en dinero. Por eso es que dentro de un proceso de alimentos, además de las pruebas que presenten las partes, los jueces de familia cuentan con auxiliares judiciales como lo son las trabajadoras sociales que hacen una visita obligatoria y de alguna manera es una investigación porque entrevistan parientes, toman referencias de los vecinos sobre qué han observado al lugar de trabajo de las personas. En fin, hay ciertos elementos que utilizan para dar el informe socioeconómico de las personas, tanto el que está demandando como el obligado, ¿verdad? La persona que se le está reclamando la pensión alimenticia. Características. En primer lugar, hay una obligación legal. La ley establece quiénes están obligados a proporcionar alimentos. Como lo mencionamos, los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. O sea, de acuerdo a las personas más cercanas, son los obligados a proporcionar alimentos. En primer lugar, entre los esposos. En segundo lugar, los padres también obligados a proporcionar lo necesario a sus hijos. Y por supuesto, cuando los hijos son mayores de edad, los hijos están obligados a proporcionar alimentos a sus padres si lo necesitan. O sea, cuando ya están en una edad que ellos ya no pueden trabajar los padres. Y también entre hermanos. Es un derecho personalísimo. ¿Por qué esa característica? Porque depende de las circunstancias individuales del acreedor y del deudor. En este caso es de acuerdo a la situación económica del que está reclamando el derecho que le sea pagado una pensión alimenticia, como de la persona que va a deber, o sea, que tiene que pagar esa pensión alimenticia. Es intransmisible. La ley prohíbe la transacción sobre el derecho a ser alimentado. O sea, no es objeto de negociación, sino que la pensión alimenticia es fijada de acuerdo a ese estudio, a esos medios de prueba que han demostrado cuál es la capacidad económica del obligado. Y eso no puede ser objeto de negociación, porque es un derecho personal, que lo tiene la persona. No puede ser vendido, no puede ser cedido, o sea, no es objeto de ninguna transacción. Es un derecho recíproco. ¿Por qué se dice que es recíproco? Porque el que tiene derecho a alimentos, a su vez, también los debe cuando se los solicitan sus padres ya cuando están en una tercera edad. O sea, los padres proporcionan alimentos a los hijos cuando ellos son menores de edad. Y les pagan su colegio, que hasta que ya están en una edad de trabajar, de valerse por sí mismos, en fin. Los padres van formando y dándole a su hijo todo lo necesario para su desarrollo integral. Y también cuando ya están en una edad avanzada los padres y necesitan del cuidado de sus hijos, de la protección, de que les compren sus medicinas, que les compren lo que ellos necesitan para su subsistencia, que incluso los lleven a pasear, porque vimos que el derecho a alimentos incluye hasta la recreación. O sea, todos los cuidados que necesite una persona es recíproco, porque entonces corresponde al hijo proporcionárselo a sus padres. La cuantía depende de las capacidades económicas del obligado y la necesidad de quien debe recibirlo. O sea, por eso es que les mencioné al principio, ¿verdad? Se hace el estudio socioeconómico de las dos partes. Es inembargable, porque no puede limitarse. Este derecho de alimentos es indispensable que se fije de acuerdo a la capacidad de la persona que lo requiere. Y una vez fijado el derecho de alimentos, no puede ser objeto de embargo, porque ya es prioritario el derecho de alimentos. No puede tener ninguna limitación. Por eso dice que es inembargable. No puede ser embargado una vez que está fijado. Pueden tener un montón de acreedores, el obligado, pero el derecho de alimentos es preferente. Y este derecho dice ante otra deuda para recibir la pensión en la cantidad que corresponde para ella y sus hijos. O sea, no puede limitarse su derecho. No admite transacción, como les habíamos dicho. No puede aceptarse ninguna clase de negociación sobre los alimentos futuros. O sea, yo hago un préstamo y doy como garantía la pensión alimenticia que me van a pagar en el año 2022, por ejemplo. Eso no lo permite la legislación. Origen y terminación de la obligación alimentaria. Todo ser que nace tiene derecho a ser alimentado por sus padres, por sus parientes, cuando no tienen familia, por los centros asistenciales o públicos del estado. Entonces, esa obligación del derecho a ser alimentario corresponde al estado. El sostenimiento de las personas que no tienen familia. Y se hace efectiva hasta que existe exigibilidad. ¿A qué se refiere esto de exigibilidad? Hasta que se va a plantear la demanda ante un juzgado de familia para la fijación de la pensión alimenticia. Pero si hay una mamá que ella se considera que ella sola puede sostener a sus hijos y que no necesita de demandar al padre de ellos porque ella sola es suficiente para sostener a sus hijos y nunca plantea una demanda en el juzgado de familia, pues ahí ella no está exigiéndolo. Entonces, no se hace efectivo la exigibilidad. Mientras no hay demanda y no hay una resolución judicial, no empieza a surtir legalmente los efectos de la fijación de pensión alimenticia. Por supuesto, los padres pueden, de común acuerdo, sin llegar a tribunales, fijar una pensión alimenticia ante un notario en una escritura pública. Hay personas que no quieren ir a tribunales y ellos conversan, los padres, y entonces lo fijan de manera extrajudicial, a través de un notario en una escritura pública y está correcto. Pero si no llegan a tribunales, es necesario exigirlo judicialmente para que sea determinada la pensión alimenticia. Entonces, termina el cumplimiento de esta obligación al llegar a la mayoría de edad el hijo menor. O sea, hasta que llega a sus 18 años, termina esa obligación. Ahora, cuando la pensión alimenticia es entre esposos y se divorcia, entonces se fija, se recuerdan del convenio que mencionamos cuando hay un divorcio por mutuo acuerdo o por causa determinada. Entonces, queda fijada una pensión alimenticia para la ex cónyuge, que terminaría únicamente en el caso de que contraiga un nuevo matrimonio. Pero mientras no se case con otra persona, hay obligación de pagarle la pensión alimenticia. ¿Cuál es el orden de la prestación de alimentos? Esta depende de la proximidad del parentesco. Obligados están los cónyuges ascendientes, descendientes, del grado más próximo y hermanos. Ya depende la cercanía y si están vivos los padres, pues corresponderá en primer lugar a los padres el sostener a sus hijos, ¿verdad? Cuando recaiga la obligación entre dos o más personas obligadas a dar alimentos, se repartirá proporcionalmente entre ellos. Por ejemplo, ya no hay abuelos, ya no hay padres, solo hay hermanos. Entonces, y tienen un hermano que es incapacitado y necesita que lo sostengan, que le den lo necesario para subsistir, para sus medicinas, para su comida, un techo, en fin. En ese caso, correspondería a los hermanos brindarle el derecho de alimentos a esta persona. Si existieron dos o más con derecho a recibir alimentos, también se deberá prestar en el orden siguiente. A su cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la capacidad económica del obligado, si él no tiene una gran capacidad, no podría pagar. Pensión alimenticia para el cónyuge, pensión alimenticia para los hijos, pensión alimenticia para los padres, pensión alimenticia para los hermanos. O sea, una persona depende de su capacidad económica que pueda proporcionar lo relativo a los alimentos. O sea, los jueces, por eso, tienen que estudiar las circunstancias de cada caso para poder fijar la pensión. ¿Cuándo cesa o termina la obligación de dar alimentos? Definitivamente por muerte del alimentista. ¿Cuándo cesa o termina la obligación de dar alimentos? ¿Cuándo cesa o termina la obligación de dar alimentos? Presa el producto. Por ejemplo, se enfermó. Se enfermó. Y si es una enfermedad grave, por supuesto. En caso de injuria, falta o daño grave, inferido por el alimentista contra el que lo proporciona. O sea, por supuesto, el derecho de alimentos, si le es proporcionado por una persona, pues tiene que ser definitivamente agradecido, ¿verdad? En el caso de un hijo agradecido con su padre que le ha proporcionado lo necesario para subsistir. Entonces, lo menos es, por supuesto, corresponder este agradecimiento. Por conducta viciosa del alimentista. O sea, si es un joven dedicado a que no quiere estudiar y rebelde, solo quiere estar con amigos y está en un desorden su vida, pues si los padres, aquí también es una situación por la cual puede terminar esa obligación de dar alimentos. Existe una obligación de garantía que se refiere, cuando se fija una pensión alimenticia en un juzgado de familia, se pide que el obligado presente la constancia o la información con que va a garantizar el pagar la pensión alimenticia que le está siendo fijada por la juez. Por ejemplo, si se fijó una pensión alimenticia, digamos, de unos 5 mil quetzales, tiene un hijo, y entonces tiene que dar una garantía, la garantía que podría prestar una persona es, están las constancias de que trabaja en una empresa y tiene un sueldo de 10 mil quetzales mensuales, por ejemplo. Entonces, esa constancia de trabajo va a ser la garantía para cubrir esa obligación de pensión alimenticia. O bien, tiene una casa a su nombre, tiene casa propia, esa casa él la recibió de herencia de su padre, por ejemplo. Entonces, la escritura pública, en la cual da en garantía la vivienda para cubrir lo relativo a la pensión alimenticia. La ley también acepta esa garantía. Y muchas gracias por su atención. Vamos a conversar sobre las dudas que ustedes tengan al respecto. Buenas tardes. ¿Me escuchan con claridad? ¿Me escuchan con claridad? Muy bien, licenciado. Muy bien, Dic. Bueno, buenas tardes. Bueno, qué bien. Vamos a conversar este tema un rato antes y después empezamos con lo relativo a la ley del RENAP. Bueno. Me está preguntando Luis Obed Mezquita. ¿Le escucho su duda? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes con una consultita. Fíjese que, bueno, me manda bastante la atención ahí que hay un momento en el cual una persona puede presentar constancias de ingresos como un medio de prueba de los ingresos que tenga. Pero fíjese que no sé si hay alguna instancia o alguien que verifique esos datos. ¿Por qué le pregunto esto? Porque yo conocí a una persona que tuvo un problema por pensión alimenticia. Entonces, él en la empresa donde trabajaba, lo que hizo fue pedir que la constancia de ingresos tuviera el salario mínimo. Porque en función a eso era que le iban a poner lo que era la atención alimenticia. Entonces, mi duda es, ¿sí verifican esa información por algún medio o la empresa está ahí mal? Le voy a contar. Cuando hay un litigio, cada sujeto procesal tiene su abogado. ¿Sí? Si la esposa o la conviviente o la madre del hijo que estaba reclamando la pensión alimenticia se entera de eso. Entonces, el abogado que ella tiene puede impugnar la prueba de manera incidental. Le llamamos nosotros al procedimiento. Se puede impugnar un medio de prueba. Entonces, cuando se impugna y se dice el motivo por el cual lo está impugnando y en fin. Entonces, el abogado es el que tiene que impugnarlo. Porque acá no hay nada, o sea, de oficio en derecho de familia si hay una cierta flexibilidad que la ley le da a los jueces, ¿verdad? En búsqueda de la verdad. Pero en el caso que usted me está diciendo que están presentando prueba falsa, prueba que no es verdadera, eso puede ser impugnado y exigir la presentación de los libros de contabilidad, incluso de la empresa. ¿Verdad? Depende. Depende. Pero los abogados no es solo de acompañar al cliente, ¿verdad? O a la persona que está defendiendo. El abogado tiene que ser un abogado activo y estar al tanto de cada paso del proceso y de defender a su cliente con los medios legales que establece la ley, ¿verdad? Si la persona tenía conocimiento de que se estaba reportando una información falsa y hay forma contable de investigarlo, pues se solicita y se impugna esa prueba, que no es verdadera, ¿verdad? Y ahí se va por falsedad hasta el contador de la empresa. Si hay una denuncia por darle una información falsa a un juzgado, eso es delito, ¿verdad? El juez va a certificar lo conducente al ámbito penal. Yo tengo entendido cómo trabajaban ellos, era por servicios prestados. Entonces la persona solo presentaba factura. Entonces sí, y hay un documento. O sea, no es una relación laboral. No, es servicios prestados. Bueno, aquí es de, o sea, es un trabajo independiente por servicios, servicios profesionales o trabajo entregado. No sé, ¿verdad? Cómo lo manejen. Entonces tendrá, si extiende facturas, tiene que tener contabilidad. Todo eso lo tienen que saber los abogados al plantear una demanda. Si es una persona que trabaja por su cuenta y tiene su propia, para poder tener las facturas en ASAP, tiene que estar inscrito en el registro mercantil como comerciante individual o no sé, o de una empresa. Depende del caso, ¿verdad? Entonces tiene que tener libros de contabilidad. Ahora, cuando ustedes estudien derecho procesal, van a estudiar que hay diferentes medios de prueba. Y dentro de los medios de prueba que se pueden solicitar cuando hay un juicio, es la exhibición de los libros de contabilidad. Y que esos libros sean examinados por un auditor, por un contador, en fin, para que auxilie al jueza a revisar esos libros. Y lo que, lo que hay reporte, ¿verdad? ¿Cuál es el ingreso? ¿Cuáles son las ganancias que tiene en la empresa? De acuerdo, licenciado. Un abogado, un abogado, cuando está defendiendo a un cliente, tiene que ser, pero activo, investigar. Todo eso lo van a aprender en Derecho Procesal. Y cuando sean abogados y tomen un caso, hay que estudiar el caso. No es que se mete, se plantea una demanda en un juzgado y solito va a caminar el juicio. Solito, de oficio, lo va a hacer todo la juez. Todo se lo deja al juez. Eso no puede ser. El abogado tiene que ser un abogado activo. Y aportar los medios de prueba dependiendo el caso, bueno. No que la jueza investigue, que no, el abogado defiende a su cliente y aporta las pruebas o plantea la petición de prueba que corresponde. El otro año reciben Derecho Procesal y van a ver eso. Gracias, licenciada. Para Erika Noemí Carranza, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Yo tengo algunas dudas. Y la primera es con respecto a cuánto tiempo debe haber estado casada la persona para poder optar a pensión. Desde que le inscribe en el registro civil el matrimonio, ya tiene derecho, pues, si ya empieza el conflicto en el matrimonio, pues, plantearlo. Es su derecho. Muchas gracias, licenciada. Ahora también con respecto a si alguien no paga pensión, que lo he escuchado mucho, ya tiene fijada su pensión, pero igual paga un par de meses y después no la paga. O sea, ¿esa deuda vence al cumplir el niño la mayoría de edad o se queda endeudado el papá o la mamá por todo ese tiempo? Mira, es un derecho exigible. Es un derecho exigible. ¿Por qué va a esperar la madre hasta que el hijo llegue a los 18 años? ¿Por qué va a esperar que si su hijo lo necesita, su hijo está pequeño y necesita la pensión alimenticia? ¿Por qué no la va a exigir? Está amenazada, es una persona violenta, le tiene miedo, o ella se fue al exterior y no está en Guatemala. O sea, depende el caso. Sí, hay una demanda, o sea, las pensiones alimenticias atrasadas se acumulan, se acumula la deuda, sí, y tienen que plantear un juicio ejecutivo en la vía de apremio para cobrar las pensiones alimenticias atrasadas. Si necesita de un abogado, lo que tienen las pensiones alimenticias es que pueden ser renunciadas, ¿verdad? En afectación a los derechos de su hijo, de los derechos del niño, el juez de familia analizará el caso, analizará las circunstancias por las cuales se está renunciando a las pensiones alimenticias atrasadas. Entonces, si es porque el padre, en lugar de pagar el dinero de la pensión, lo que está haciendo es darle en propiedad una casa, porque podría ser, ¿verdad?, que existiera esa transacción entre los padres, que en lugar de la pensión, lo que la deuda que tiene de pensión, mejor le da una propiedad a nombre del niño. Entonces, eso sí es factible, que se negocie dentro de un proceso, ¿verdad?, que se pongan de acuerdo los papás. Pero la pensión alimenticia no es de la madre, o sea, si la madre trabaja y ella desempeña una profesión, un oficio, pues no necesita pedir pensión alimenticia del marido. Pero el que sí tiene el derecho es el hijo, y la madre, cuando no plantea la demanda en contra del papá del niño, no está ejercitando el derecho que tiene su hijo a que el padre le pague su pensión alimenticia. Muchas gracias. Gracias. O sea, ahí ya cuando los hijos crecen, quieren respuestas. Porque yo soy orgullosa. Es mala orientación ahí, ¿verdad? Gracias, licenciosa. Hay que decir los derechos de los hijos. Muchas gracias. Si la mujer no quiere reclamar para ella, pues está en su derecho de hacerlo o no. Pero reclamar los derechos de sus hijos es parte de la obligación como representante del menor hacerlo. Salvo que sea una persona agresiva y que realmente de mucho miedo, ¿verdad? Y que pueda poner en riesgo la vida de ella y de su hijo. Ahí sí, porque ahora se han visto situaciones muy duras, ¿verdad? De personas que pertenecen a pandillas y en fin. Ahí sí es de pensarlo, ¿verdad? Porque sí, sobre todo la seguridad de la persona. En esos casos sí es de reflexionar, ¿verdad? Pero si es una persona normal, pues el padre del menor, pues hay que comunicarse con él y pedirle la pensión del hijo. Sí, por eso hay que ser muy cuidadoso de quién se enamora uno, ¿verdad? Porque hay que conocer bien al papá de los hijos, porque sí es problema, ¿verdad? Sí. Muy bien, licenciada. Gracias. Mire, y con respecto a si la mujer o el hombre no se casa, pero vive con alguien o tiene algún novio, ¿podría prescribir esa obligación? No, por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, obligación para el hijo es que es... ¿La de esposa o de esposa? No, la ley da derecho a pensión alimenticia a la esposa y a los hijos. Si es conviviente, si declara su unión de hecho, sí. Pero ya les enseñó cómo se declara la unión de hecho. Porque mientras no es declarada la unión de hecho, es una relación extramatrimonial. Y ahí sí no tiene derecho legal, porque no ha sido reconocido legalmente esa convivencia. ¿Sí? Muy bien, ni compruebas. Ahí no lo puede exigir la mujer. Si solo vive con la persona y nunca legalizó una unión de hecho, o él es casado con otra persona, tampoco le van a aprobar la unión de hecho. Entonces, ahí sí no hay para ella, pero sí... Oh, sería en el caso de que se hubiera licenciada, pero ella tiene un novio o vive con alguien, entonces ahí prescribe la obligación del esposo, del exesposo. A que ella tenga otra persona. Ya, muy bien. Mire, si él puede probar de que ella vive con otra persona, pues los jueces de familia van a apreciar ese medio de prueba. Porque él se va a defender. Y va a decir, ella ya vive con otra persona. Él se va a defender. Él va a contestar la demanda por el derecho de defensa que tenemos todas las personas, ¿verdad? Entonces, si él lo puede demostrar, entonces los jueces de familia siempre buscan la justicia, la verdad. Póngase el caso que tenga un hijo de esa nueva pareja y que hay una certificación del registro civil donde aparece que usted ya tuvo otro hijo con otra persona. Entonces, el juez de familia va a valorar esa prueba. Vuelvo a los medios de prueba, ¿verdad? Las partes aportan sus medios de prueba. Y ahí es donde el juez va a decidir. Muy amable, licenciada. Gracias. Vaya, de nada. Erika Noemí. Ah, es ya. Acaba de pasar. Eric Alexis. Licenciada, buenas noches. Mucho gusto. Con una pequeña consulta, se dirá a la compañera Erika que me antecedió. Con lo que respecta a la manutención, si el padre se traza cuatro o cinco meses, tiene que ejecutarlo por la vía de otro juicio. Me indicaba usted. ¿Cuánto tiempo dura eso, licenciada? Mire, si el padre es una persona que tuvo un problema económico de trabajo, no le pagaban por culpa de la pandemia, la empresa se atrasó en pagarle, en fin, puede llegar a un arreglo con la mamá de su hijo. Decirle, mira, la verdad es que la empresa dejó de pagarnos porque no habían ingresos. Y hagamos, lleguemos a un acuerdo. Yo te voy, yo no tengo todo el dinero de las pensiones alimenticias que te tengo atrasadas, pero te las puedo pagar. Pero no de junto, acepta que yo te pague, por decirle, de alguna manera, y hacen un convenio. Y ya no necesitan ir a tribunales. Pero si no, como el que ni solo problemas hay, lo va a demandar en un juicio ejecutivo en la vía de apremio, lo van a embargar, lo van a arraigar, en fin, empiezan ya las medidas cautelares, como se le llama procesalmente, en contra del deudor, ¿verdad? Porque es una deuda. Se convierte en deuda. Es como un acreedor que le está cobrando las deudas atrasadas. Así es como funciona. En este caso, el muchacho trabaja en la Policía Nacional Civil y creo que tiene otra, una relación extramarital, como se indicaba, con otra persona. Él ya como cinco meses de atraso, entonces la vecina me hacía la consulta de qué tanto tiempo, qué tan demorado es, ya que ella, pues, no tiene contacto ya con el papá del niño. Lo que tiene que hacer ella es, hay dos procedimientos. Si ella no tiene dinero para pagar un abogado, puede ir al centro de mediación del organismo judicial y que ahí lo manden a citar para que haga el pago de lo que debe y que cumpla con las pensiones, que sea puntual con el pago de la pensión alimenticia. Imagínense trabajando en la policía y él no paga. Y si no, pues, que se vaya a plantear ya la demanda, ya sea a través de un bufete popular que no le cobran honorarios, puede ir ella al bufete popular y que se plantee una demanda y que le pida de una vez embargo sobre el sueldo que él gana en la policía. Porque en el caso de él, teniendo un salario fijo en la policía, es más fácil embargarle el sueldo. Y con eso ella no necesita estarle pidiendo a él nada, sino que solo va a llegar ella a la tesorería a recoger el dinero. Entiendo, licenciado. Y van a ir descontando a él también de la deuda. Tanto la pensión que ya está fijada por el juez, va a ir a cobrarla más la deuda que él le tiene. Ok, muchas gracias, licenciado. No va a tener que plantear demanda. Entiendo, gracias. Sí, bueno, que lo siento, ¿verdad? Así pasa. Tienen muchas, son muy enamorados, tienen muchas mujeres, ¿verdad? Y así no alcanza. Mayra Andrade. ¿No está? Mayra Andrade, ¿no está? Dulce, Jaco. Bien, licenciada. Bien, licenciada. Buenas noches. Sí. Yo tengo una consulta. Así como alguien que ya cumplió los 18 años, entonces el papá dice, bueno, yo ya no le voy a pasar porque ahí terminó mi obligación. Y la niña o el niño están estudiando en la universidad, ¿se puede hacer algo más adicional o definitivamente hasta ahí llegó el aporte del papá? Miren, la ley dice hasta los 18 años. Pero si el papá es su voluntad porque sus hijos estudian y los quiere seguir ayudando y existe una buena comunicación con el padre, pues hacen un convenio y lo extienden por más tiempo. Pero tiene que interviene la voluntad del padre. No sé cuál es la relación familiar ahí. O sea, ya no sería obligación del papá. La ley dice hasta los 18 años. Ah, ok. Gracias. Hay padres que firman convenios y dan más tiempo, hasta los 21 años, 22 años. Pero es voluntario de los padres firmar esos convenios. Una vez firmado ese convenio, sí lo hace exigible. Pero si él no acepta pagar más allá de los 18 años de manera voluntaria, entonces ya no se puede. Tendrán que trabajar fines de semana o buscar un trabajo, trabajar y estudiar, como lo hemos hecho muchos, ¿verdad? Yo así lo hice. Yo trabajaba y estudiaba. Y muchos de amigos y amigas mías así sacaron su carrera, trabajando y estudiando. Ya, gracias licenciada, muy amable. Bueno, trabajar es bonito. Y es bueno y ayuda al crecimiento como persona. Pues sí, solo estudiar es maravilloso. Pero si ya no se puede con el padre, ¿qué relación tienen con los padres? Eso es sumamente importante. Mayra Andrade, ¿verdad? Blanca Elizabeth Sosa. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Puede el papá dar la suma de pensión, pero, por ejemplo, presentando el constance de que paga el colegio, que paga la energía súper? Bueno, le voy a contar. Sí. Las pensiones alimenticias, si son arreglos de manera voluntaria, sin acudir a tribunales, sino que solo con un notario, y ahí firman el convenio de pensión alimenticias, entre las, los dos padres del menor, pues, ellos sabrán que acepta cada uno en ese convenio. Pero si no hay acuerdo entre los padres, si tienen que irse a la vía judicial, el juez de familia siempre lleva a cabo audiencias conciliatorias. Así se llaman. En esas audiencias conciliatorias, cada uno va a exponer sus puntos de vista. Si la madre acepta que se fije una pensión pecuniaria, por decirle, de mil quetzales, acepta ella que él le pague el colegio de los hijos, que le pague la vivienda donde van a vivir, que pague los gastos de la vivienda, agua, luz, en fin, que se compromete a que cada 15 días va a sacar a pasear al niño, todo eso va a quedar plasmado en el convenio. Y eso es lo que tiene que cumplir, ¿verdad? Y que en caso de, por ejemplo, que el niño se enfermara, él va a cubrir los gastos médicos y de medicina. O sea, depende, ¿verdad? Depende. Hasta la recreación tiene que cubrir el obligado. Por supuesto, la madre trabaja y la madre tiene recursos con los cuales también tiene que contribuir al sostenimiento del hijo. Y todo eso lo analiza el juez o la jueza de acuerdo a los medios de prueba, porque también el padre del menor se va a defender. Va a decir, yo solo doy mil quetzales de pensión porque ella gana 15 mil. Ella ya es abogada y tiene un sueldo de 15 mil quetzales. Yo apenas gano 3 mil quetzales. ¿Qué dice usted? ¿Qué haría un juez con ese caso? El papá del niño gana 3 mil quetzales y la mamá gana 15 mil quetzales. Yo creo que no solo en este caso, sino en todos, el juez se va a evaluar cuántos son los ingresos del padre y de la madre para fijar la pensión alimenticia. Muy bien, porque la ley establece que la fijación de pensión alimenticia es proporcional de acuerdo a la capacidad económica de los padres. Sí, una persona, yo le digo porque he visto en juicios, plantea la demanda pidiendo pensiones alimenticias de 15 mil quetzales, por ejemplo. Y, bueno, en base a qué pide esa pensión alimenticia, cuál es el ingreso del papá del menor. Entonces, donde ya están los medios de prueba, existe la fijación de una pensión provisional. Porque por el derecho a la vida, el derecho a alimentos de un niño, se fija una pensión provisional. Pero también el abogado del señor puede pedir la disminución de la pensión provisional y acreditar que él no gana, no gana mucho dinero. Y si aporta la prueba, entonces se modifica esa pensión provisional. Sí, es de, incluso acabo de tener un caso en el cual lo que acreditó la persona era, es un ingeniero, efectivamente era un ingeniero que trabajaba en una empresa y ganaba regular, pero la empresa con la pandemia cerró. Y él, y la señora quería 25 mil de pensión alimenticia. Y él acreditó con cartas que ya le habían, ya había cerrado la empresa y que él ya no trabajaba en esa empresa. Y presentó los medios de prueba. Y la señora, ¿verdad? Sí, sí, se le ayudó en algunos aspectos, pero no la totalidad de la pretensión. Y la señora enojada apeló y la sala confirmó, ¿verdad? O sea, estaba bien la pensión alimenticia. Es de considerar cada caso, cada caso es diferente y las situaciones de la vida no siempre son de holganza económica, ¿verdad? O sea, a veces hay situaciones de crisis y si eso se demuestra en un juicio, la pensión alimenticia puede aumentarse o puede rebajarse. Por ejemplo, que hayan fijado una pensión alimenticia de 10 mil quetzales, pero la persona se quedó sin trabajo, puede pedir la disminución de la pensión alimenticia. Y si lo va a obtener, pues, si él demuestra que ya no gana, ya no gana lo mismo, que su ingreso ya no es ese. Entonces, sí, es de considerar la situación de cada sujeto procesal. Cada persona tiene su derecho de defensa. Y en base a las pruebas se analizan los casos. Por supuesto, si está presentando prueba falsa, imagínense, presentarle prueba falsa ante un juez. Cuidado con eso, ¿verdad? El abogado que trabaja de esa manera está hundiendo a su cliente hacia la cárcel por el delito de falsedad. Si se demuestra que es falso, se va de una vez a la cárcel por falsedad. Eso es tremendo. Dulce, Jaco, me disculpe y buenas noches. Buenas noches, licenciada. Licenciada, con un caso de que hay un caballero que se llevó a una chica menor de edad. Entonces, vivieron a todo esto. Ella ya es mayor de edad, pero tuvieron un niño y pasaron peleando mucho y se dejaron. Entonces, ella lo va a demandar. No tengo claro qué fue lo que ella fue a decir. La cosa está de que él aceptó los cargos. Él tenía prohibido acercarse a ella, pero ella se regresó con él y ahora ya se volvieron a dejar y entonces ella le dijo que lo va a demandar porque tiene que responder por el niño. Pero el niño no tiene los apellidos de él porque ella no quiso. En ese caso, tendría que él responder por el niño legalmente. Bueno, mire, primero se planteó un juicio de filiación y a través de la prueba de ADN, como les mencioné yo en clases anteriores, se demuestra la paternidad del padre. Entonces, una vez declarada la paternidad del padre, entonces sí se puede fijar de una vez la pensión alimenticia. Sí, tendría que hacer el padre de ADN, ¿verdad? Y por supuesto, de la filiación hay derechos. Él va a tener derecho de visita de su hijo. O lo podría pelear en dado caso que fuera hijo de él porque ella ahora anda tomando y el niño sabe dónde. Ay, pobre. Sí, realmente el que da lástima es el niño, ¿verdad? Porque... Bueno, todo eso se va a ver en el proceso y el juez de familia siempre va a proteger al niño, ¿verdad? Al niño. Depende de las circunstancias en que esté ese niño, el juez de familia tendrá que tomar medidas. Pero le perjudica a él haber aceptado los cargos en esa demanda que ella le puso. Bueno, son antecedentes, pero eso no tiene que ver con una pensión alimenticia y con el bienestar del niño. Son antecedentes que sirven para analizar el caso, ¿verdad? Muy bien. Pero ahí los dos padres están mal. Sí. Y el juez de familia tendrá que analizar cuál es la familia que tiene cada uno y dónde podrá estar mejor el menor. Ahí sí que habría que analizar cómo se ayuda a ese niño. Sí, la verdad es que lo más importante en todo esto es el niño. El niño, sí. Y el juez, al haber una denuncia, va a tener que entrar a investigar qué está pasando en ese hogar, ¿verdad? En qué situación está el menor y protegerlo. Sí. Gracias, licenciada. La última pregunta, porque tengo que empezar el otro tema. Mayra Andrade. Ah, ya le había dado la palabra. Ya, licenciada, perdón, se me olvidó bajarla. Está bien. Entonces, entramos a lo que es la ley del RENAP para que sigamos conversando. Veamos la presentación. Bueno, la ley del RENAP, yo sé que ustedes la leyeron para Semana Santa. ¿Se recuerdan que era la tarea que tenían? Leyeron su ley del RENAP, ya leyeron la ley de adopciones, la ley del RENAP. Ustedes son muy cuidadosos si están estudiando sus leyes, ¿verdad? Entonces, hoy les traigo una presentación sobre los aspectos más importantes de la ley del RENAP. Toda la ley del RENAP es importante, ¿por qué? Porque en el registro civil se anota todo lo relativo al estado civil de las personas. Entonces, es muy importante lo que el RENAP está haciendo en Guatemala. Antes los registros civiles estaban adscritos a las municipalidades, pero a raíz del decreto 90-2005 se convirtió en una institución centralizada, todo lo relativo al registro civil. Y ahora, de manera centralizada, están todas las subsedes que tiene el RENAP, todo está controlado de manera sistematizada. Porque antes eran controles manuales que iban en las municipalidades. Y existían muchos inconvenientes, muchos problemas con la documentación de las personas. Ahora, con el control de RENAP, si bien es cierto, a veces hay un poco de problemas con la entrega del DPI, pero ahora sí existe más control al respecto. Les traigo una presentación y después conversamos. Gracias. 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 Tenemos los últimos temas de nuestro programa corresponde al registro civil. Vamos a ver lo relativo a la ley del RENAP. ¿Qué es el RENAP? Registro Nacional de las Personas. Es la entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Eso está regulado en el artículo 1 de la ley. Es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del documento único de identificación personal. Función principal. Planear, coordinar, dirigir, centralizar y controlar las actividades de registro del estado civil, capacidad civil, identificación de las personas naturales. Su organización. En primer lugar está el directorio. Está conformado por un director ejecutivo, un consejo consultivo, oficinas ejecutoras y direcciones administrativas. El directorio, integrado por tres miembros, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el ministro de Gobernación y un miembro electo por el Congreso de la República. Está conformado por un director ejecutivo, este director ejecutivo es nombrado por el directorio, por un periodo de cinco años, pudiéndose reelecto. Es el superior jerárquico administrativo del RENAP, que ejerce la representación legal de la institución y es el encargado de dirigir y velar por el funcionamiento normal. El consejo consultivo es el órgano de consulta y apoyo del directorio y del director ejecutivo y será integrado por los delegados siguientes. Un miembro electo por los secretarios generales de los partidos políticos, un miembro electo por rectores de las universidades del país, un miembro designado por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura, por el gerente del Instituto Nacional de estadística, es un miembro electo del directorio y un miembro electo del directorio de la SAT, de la Superintendencia de Administración Tributaria. Oficinas ejecutoras, entre ellas está el registro central de las personas. Es la dependencia encargada de centralizar la información relativa a los hechos y actos inscritos en los registros civiles de las personas, de la organización y mantenimiento del archivo central y administra la base de datos del país. Elabora el registro naturales, elabora el registro único de las personas naturales y la asignación del código único de identificación. ¿Cuál es la definición de registro civil? Es una dependencia adscrita al registro central de las personas, encargada de inscribir los hechos y activos al estado civil de las personas naturales. ¿Qué es lo que se inscribe en este registro civil? Los nacimientos, matrimonios, unión de hechos, defunciones, resoluciones judiciales, o sea, las sentencias que se dicten en los diferentes juicios, cambio de nombre, reconocimiento de un hijo, adopciones, capitulaciones matrimoniales, la filiación, extranjeros domiciliados en el país, los casos en los cuales se dictan sentencias de declaratoria de interrupción, en fin, todo lo concerniente al estado civil de las personas. Para ser registradores civiles, ¿cuáles son los requisitos? Guatemala, guatemalteco, mayor de 25 años, con estudios de educación media y reconocida honorabilidad. ¿Cuáles son las atribuciones del registrador? Verar por el correcto funcionamiento de las dependencias a su cargo y firmar todas las certificaciones que le son solicitadas directamente sobre registro nacional, sobre el estado civil de las personas. Otras dependencias administrativas que existen en el RENAP tienen una dirección de procesos, dirección de verificación de identidad y apoyo social, dirección de capacitación, de informática, de asesoría legal, administrativa, de presupuesto, gestión y control, en fin. ¿Cuáles son las dependencias del RENAP? ¿Cuáles son los principios que se utilizan en el registro civil y que son muy importantes? Porque de ellos depende toda inscripción que se hace en el registro, en los registros civiles. En primer lugar, tenemos el de inscripción. Este da eficacia y valor al asiento que llevan a cabo los registradores civiles. Frente a otro medio de prueba en un proceso judicial, esto constituye una importancia primordial. Porque demuestra el estado civil de la persona. Una certificación extendida por el registro civil, acreditada en un juicio, constituye plena prueba. Con excepción, dice, la prueba científica de ADN, cuando se refiere a establecer el parentesco y la filiación, sobre todo en los juicios de filiación. Las actas del registro civil prueban el estado civil de las personas en todo proceso. El principio de legalidad. Todos los títulos y documentos presentados al registro deben sufrir lo que se llama calificación registral. Y a través del cual el registrador aprecia, analiza, determina y declara la legalidad de fondo y de forma de los títulos y documentos que se presentan al registro. Con el objeto de aceptarlos o bien rechazarlos, indicando los motivos y la ley en que se funda. El principio de publicidad. Todo lo inscrito en el registro civil puede ser conocido por todos. Y por lo tanto, nadie puede alegar ignorancia de lo que consta en los asientos registrados en el registro civil. El principio de autenticidad. Se refiere a la fe pública registral. Lo inscrito goza de presunción de veracidad, de verdad. Tiene que haber el principio de unidad del acto. Que se refiere a los procedimientos de inscripción que se lleva a cabo en un solo acto. No puede dejarse para otro día la continuación de una inscripción registral. La gratuidad quiere indicar, este principio indica que toda inscripción realizada en el registro civil es gratuita. Lo que se cobra son las certificaciones del registro civil. Pero no la inscripción que se hace. Las inscripciones en el momento que se hacen los asientos registrales es gratuito ese servicio. Y muchas gracias por su atención a continuación. Ya estamos aquí, pues, a la orden. A la orden. Este tema del registro civil, ¿por qué es importante? Ustedes, cuando estudien su curso de derecho notarial, se van a dar cuenta la importancia del registro civil. Por ejemplo, si hacen una escritura pública de identificación de persona, tienen que llevarla a inscribir en el registro civil. Y ahí en el registro civil, al llegar el documento, se aplican estos principios que acabamos de ver. Entonces, examinan el documento, si cumple los requisitos legales, que es lo que se llama calificación. Y una vez cumple todos los requisitos y las revisiones correspondientes, entonces se va a inscribir. Y se va a inscribir en el asiento del nacimiento. Al margen del asiento de nacimiento, está un lado de anotaciones. Y una vez inscrito, cada vez que pida una certificación de nacimiento, va a aparecer anotado lo que es la identificación del nombre de la persona. De igual manera, cuando hay un matrimonio, está la inscripción del matrimonio. Si hay un divorcio, la certificación de la sentencia de divorcio va a ser inscrita en ese matrimonio y en el asiento de nacimiento de los que eran esposos y se divorciaron. Todo eso va a aparecer anotado en el registro civil. Todo lo relativo al estado civil de las personas se inscribe en este registro. Leonel, buenas noches. Buenas tardes. Todavía es buena tarde. Muy buenas tardes, licenciada. Disculpe, tal vez no es una pregunta referente al contenido que usted está indicando. Ahorita solo deseaba consultarle con usted. Nos volvemos a ver en algún semestre más adelante, Lick. Yo doy contrataciones en el sexto semestre. Ok, Lick. Muchas gracias. Antes daba civil 2, pero me cambiaron a contratos. Entonces, yo en el otro semestre trabajo contratos. Yo les enseño lo que es el negocio jurídico y las diversas clases de contrato, los requisitos legales de los contratos, todo eso. Eso es en el cuarto semestre. Ok. Sí, ahorita están ustedes en el tercero. En el cuarto van a recibir civil 2. Derecho patrimonial, derecho sucesorio y derechos reales. Eso es lo que van a ver el otro semestre. Gracias, licenciada. Solo estamos pendiente a ver si va a ser presencial, semipresencial, o a ver qué disposiciones toma el Consejo Superior Universitario en los casos de nuestras facultades, que son sumamente numerosas. A ver que siempre estén pendientes de las noticias, porque a ver qué se dispone. Si regresamos a las aulas o seguimos virtuales. Licenciada, ¿y usted qué opina? ¿Le gustaría seguir virtual a usted o presencial? Dice que la salud, no sé de qué tal garantía hay ahorita de que ya no hay virus, porque, por ejemplo, yo fui esta semana con el médico que me chequea, y él me decía que en el hospital todavía hay personas enfermas de COVID, y que son las personas que no se vacunaron. Hoy hubo, por todas las noticias, 30 muertos de COVID. Dice que le hago esa referencia porque se ha dado un fenómeno desde que se instaura las clases virtuales, donde gente de que, o sea, personas que hace muchos años estudiaron, decidieron retomar. Entonces, se incrementó el número de estudiantes. Sí, cómo no. Sí, yo recuerdo que, bueno, que yo entré en el 2007, por decirle algo. Fue mi primera estudiante a la U. Bueno, si nos tocaba sentarnos en el piso, imagínese, ahorita que ahí se incrementó la población estudiantil, yo creo que desde la rectoría vamos a estar escuchando ahí. Bueno, mire, realmente han existido muchos planes de descentralizar las sedes de la universidad, sobre todo de derecho, que hay tantos, ¿no? Pero los recursos económicos son los que no han permitido que hayan sedes, por ejemplo, en San José Pinula, en Visco, en fin, ¿verdad? ¿Warner, Omar, tiene alguna información? No le hice consultar también porque aquí en el Atlántico también hay una sede, pero solo está el letrero, pero no, como que están trabajando. Sí, porque ustedes saben que tiene que haber creación de plazas, personal administrativo, presupuesto, mobiliario, todo eso. Y la Universidad de San Carlos, con sus recursos, no ha crecido. O sea, no dan, el Estado dice que no tiene la capacidad para dar toda la asignación constitucional, las autoridades, en fin, hay tantos problemas administrativos, por eso esperamos que llegue un buen rector, ¿verdad? Que dirija todos estos problemas que tenemos los sancarlistas. Y nosotros, imagínense la cantidad de alumnos que tenemos cada profesor, es grande. Y conforme van avanzando en los semestres, son más alumnos todavía. O sea, ahorita tenemos como cientos por sección, imagínense. Pero ya, cuando ya paso yo a dar civil cuatro, cada aula son de 300 alumnos. Son 600 alumnos en un semestre que yo tengo que atender. Y conforme suben los grados, es aún más. Es algo tremendo, ¿verdad? Es algo tremendo que... Y subir cuota del estudiante es complicado. Eso es un tema sumamente complicado. En fin, a ver qué pasa. Pero aquí estamos los docentes con el deseo de enseñarles. Yo sé que virtualmente nosotros como docentes hemos detectado muchísimos problemas. Sobre todo porque ahí se copian demasiado. Se copian demasiado. Y trabajos tampoco. Porque yo intenté asignar trabajos y me hacían copia de todo. Todos copian el mismo trabajo. Está copiado en todo el salón de clases. Entonces, ese es un engaño, ¿verdad? Pero ahí la responsabilidad de cada quien de aprender. De estar en clase. Porque muchos no vienen a clase. Y... Y... O uno solo conectan la máquina y se van. La superación de toda persona es individual. Es una lucha individual. ¿Por qué? Al ser profesionales. ¿Qué le van a brindar a las personas que confían en ustedes? En que les resuelvan su problema. Nosotros vemos allá en tribunales una cantidad de problemas por errores de los abogados. Y después, si pierden el juicio porque no aportaron a prueba, porque no impugnaron a prueba, en fin, lo que sea. De ahí, ¿quién es el culpable? El juez. El juez fue el culpable. Y el abogado ni le enseña las sentencias a sus clientes para que no se dé cuenta los errores que hubieron en el juicio. En fin, ahí, aquí, nos echamos la culpa unos a otros. No, no es así, ¿verdad? La verdad y la justicia. ¿Quieren justicia? Pues sean eficientes los abogados. Se me pasó el plazo y no apeló. Entonces, esa apelación ya es extemporánea. De ahí le dicen a su cliente, fue el juez el culpable. No le dicen, mire, yo fui el que no me di cuenta que ya había pasado el plazo para apelar, por ejemplo. Hay muchas situaciones que ustedes tienen que ir aprendiendo y estudiar a conciencia, la verdad. Tienen que estudiar a conciencia. Porque ya estar en el ejercicio profesional no es tanto lo que uno gana. Fíjense que a la larga lo que más satisfacción da es haber ayudado a la persona que confió en ustedes como profesionales. Eso es lo más importante. Y la bendición llega. Bueno, uno no busca, bueno, por lo menos yo no busco ser rica. Nunca lo he buscado, pero sí tener lo necesario para cubrir mis necesidades, ¿verdad? Pero llega la bendición, llega. Trabajando. Así es. Licenciado, usted no trabaja en los sudados de femicidio, ¿verdad? No. Y ahí se ven unas cosas. Es que lo que sucede es que mañana voy a dar una conferencia sobre femicidio, que me solicitó el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad. Entonces, por eso tenía eso en la mente. Ya. Porque estuve trabajando en preparar esa charla que voy a dar mañana. Entonces, por eso fue que me equivoqué, disculpen. No, 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 no. No le preguntaba eso porque... Trabajo, yo durante muchos años he trabajado, tengo más de 20 años de trabajar en civil, en los tribunales, materia civil. Y aquí en la facultad también civil es lo que siempre he trabajado. Licenciada, perdón, y ahí, usted que ha estado ahí cerca de toda la junta directiva, ¿nunca han considerado las clases híbridas? Pues, sí se menciona, sí se menciona que las evaluaciones sean híbridas, pero todavía no nos han comunicado ninguna disposición. Sí, pues. Sí, todavía no hay nada oficial. Y como en esto del proceso rector, porque también el Consejo Superior Universitario es el que tomará las decisiones, ¿verdad? Pero, no sé, o lo dejarán para el otro año, tal vez. Si no hay más enfermedades, ¿verdad? Porque están saliendo más enfermedades. Ahora ya mencionan la hepatitis. Eso es tremendo. Imagínese, el hígado. Fíjese, licenciada, yo consideraría que, o sea, deberían de considerar las decisiones en la junta directiva, porque al momento de quitar la educación virtual, digamos que se, lo digan presencial, ¿verdad? Como usted decía, muchos no estudian, se copian y todo, pero yo diría que no es todo. Por ejemplo, yo los pocos puntos que llevo con usted los he estudiado así y me ha sudado la camiseta. Ah, sí, hay mucho calor, sí. Sí, entonces, digo yo, al momento de ser presenciales. Los alumnos tienen que estar en escucharnos. No se aburre de escucharnos. Miren, es que los temas son interesantes. Para el que le gusta la carrera, pues, uno eligió voluntariamente la carrera. Entonces, hay que tomar interés, ¿verdad? Interés en aprender. O sea, para eso están. Para eso están. Hay que tener interés en aprender. Y conforme van entrando más en la carrera, van a ver que sí hay que estudiar. Sí hay que estudiar. Pero es bonito. Esta carrera es preciosa. Y tiene tantas especialidades, ¿verdad? Perdón, pero hay preguntas, compañeros, del tema del RENAP. No. Está fácil. Qué bueno. Me alegra que no se hayan complicado mucho en el tema. Traté de darles lo más importante del tema. Lo más importante, pero definitivamente hay que leer la ley, ¿verdad? Leónel Ubaldo, buenas noches. Hola, de nuevo. Tal vez no es que no tengamos dudas o algo así, pero también nos interesa saber un poco sobre usted. Ah, bueno. Muy amable. Porque realmente usted es una persona que explica muy bien, Vic. Sí. Ah, qué bueno. En la forma en la que hace usted, desarrolla sus clases, lo hace interesante. Usted lo hace interesante. Ah, es muy amable. Muchas gracias. Pues tratamos, ¿verdad? Tratamos de compartir lo mucho que Dios nos ha bendecido con esta carrera. Esta carrera es de aprender cada día, porque la verdad eso es lo que nos toca a los profesionales. Cada día estudiamos. Cada día tenemos que estar estudiando y analizando y cada caso es ponerle interés a cada caso que trabajamos. Mayra Andrade, buenas noches. Buenas noches, licencia. Gracias, pues, para compartir de veras lo que dijo el compañero Leonel. La manera en que usted da las clases, pues, es muy ordenada. Da el tiempo para las preguntas, da el tiempo para exponer el tema. Y es lo que nos ha ayudado, lo que nos ayudó durante el semestre a ir comprendiendo el tema. Lo explica muy bien. Y de veras, gracias, licenciada, por su forma de dar las clases. Con mucho cariño para ustedes, lo que hacemos es lo que nos corresponde. Y quisiéramos hacer aún más, pero los tiempos nos van limitando, ¿verdad? Nos van limitando. Pero yo estoy segura que ustedes van a ser excelentes profesionales y van a tener muy buenos profesores. En la Universidad de San Carlos hay muchos compañeros muy capaces, de mucha experiencia, la jornada nocturna, la verdad. Yo, los compañeros que conozco, son profesionales que tienen muchos años de recorrido, igual que yo. Tenemos muchos años de nuestro trabajo, de nuestra carrera, ¿verdad? Marco de Jesús. Buenas noches, licenciada. Reafirmando lo de los compañeros, también de mi parte, yo quería agradecerle la elocuencia de su cátedra y la enseñanza que nos brindó durante este tiempo. Realmente, como dijo la compañera, muy buena cátedra, ordenada. Y siempre los exámenes, principalmente sobre los temas que uno estudiaba, fueron donde pudimos reflejar aquello que usted dice. Quien estudia, pues, puede contestar de acuerdo a lo que usted nos dio. Y, pues, el agradecimiento real por la cátedra que nos dio. Y, pues, la forma y el método también, muy ordenado y bonito e interesante para desarrollar los temas. Y, pues, muchas gracias y espero encontrarla nuevamente. Para servirles, claro que sí. Los voy a ver en el Colegio de Abogados, claro que sí. Me va a dar mucho gusto. Ya cuando ya cambie todo esto que está pasando en el mundo, y ustedes ya sean profesionales y ya estén en la actividad total o nos vamos a ver en tribunales, esta carrera sí es. Vamos a seguir viéndonos, ¿verdad? Pero pónganle mucho corazón y muchos deseos de salir adelante. Eso es lo que tienen que hacer. Que el tiempo pasa tan rápido cuando uno ya va para afuera de la carrera. Así es. Y, pues, el tiempo es de aprovecharlo. Blanca, Elizabeth, buenas noches. Licenciada, pues, uniéndome a los compañeros, vamos a darles las gracias por... Muchas gracias. Gracias. Yo creo que, como usted dice, sí, hay muy buenos... Sí, profesores. ...descentes. Y a veces hay muy buenos profesionales, pero no todos tienen la habilidad para transmitir los conocimientos. Y eso es lo que a veces nos afecta un poco como estudiantes. ¿Verdad? Que en el área profesional, en el campo profesional, pues, son muy, muy buenos. Pero a la hora de transmitir los conocimientos, se quedan bastante. Entonces, ahí es donde a veces nos vemos afectados. Pero de mi parte, yo pienso que usted tiene una muy buena forma de impartir sus cursos. Y hemos aprendido mucho. Le agradezco. Pues, yo les agradezco mucho sus palabras. Sinceramente, me siento muy feliz, muy contenta de haber tenido este excelente grupo, el grupo de ustedes. Muy bueno y desearles lo mejor, lo mejor en la profesión. Bueno, pónganle muchos deseos, que el tiempo pasa rápido y no se van a arrepentir de haber hecho esos esfuerzos que hacen cada día, aunque vengan cansados de su trabajo, pero deseosos de aprender, ¿verdad? Y sigan aprendiendo. Pongan mucho deseo, mucha gana. Así que, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Muy amable. Y abarcar todos los temas, ¿verdad? Y creo que estamos listos. Vamos a poner siempre el material en el classroom para que ustedes lo tengan o los compañeros que no vinieron. Hoy solo 98 tuve de asistencia. Ya se fueron algunos. Pero vamos a trabajar. Tenemos el día lunes, empiezan ustedes ya sus finales, ¿verdad? Exacto, licenciada. El lunes, ¿verdad? Y a civil nos dejaron de último. Nos dejaron de último, pero yo traté mejor de terminar de una vez porque entre exámenes ya no asisten a clase. ¿Quién quería hablar? Ya no. Gracias. Gracias.